¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda con gusto Priscila Trejo. Y yo soy Abel Álvarez, bienvenidos a Noticias 62, ya son las 5 de la tarde. Mire, se hace pasar por bombero y visita casas cercanas al incendio Holy Fire en el condado de Riverside, pero las autoridades ya tienen un video de este hombre. Es Giovanni Rivera Huerta quien nos cuenta todo lo que está haciendo el sheriff local para poder identificarlo. Adelante Giovanni, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las autoridades creen que este individuo estaba señalando viviendas que fueron afectadas por el incendio del Holy Fire. Estas personas quienes evacuaron ahora pudieran ser víctimas de robo residencial. La semana pasada, el devastador incendio Holy Fire amenazaba en destruir miles de hogares en la comunidad de Lake House North. Y por si eso no fuera poco, actualmente existe un nuevo peligro. Recibimos un video donde una persona, un impostor, se hacía pasar por un miembro del cuerpo de bomberos. Sin embargo, las autoridades dicen de que este hombre, aún no identificado, no representa ninguna entidad del cuerpo de bomberos del condado de Riverside. Quería ver si había alguien en la casa, me imagino, para entrar y robar. Este presunto amante de lo ajeno fue captado a través de una videocámara, conocida como el Ring, cuando se acercó a la vivienda y tocó la puerta. Durante estos desastres naturales que pasan, desafortunadamente es lo que pasa. Muchas personas se aprovechan y están mirando a ver dónde hay una oportunidad para robar. Afortunadamente, la dueña de la casa contestó el timbre antes de que esta persona pudiera ingresar a robar. La mala noticia es de que él huyó antes de que la policía llegara. Una persona que es oficial, cuerpo del departamento de bomberos o el departamento de policía o sheriff, trae su uniforme con su escudo puesto y normalmente cuando vamos a tocar tu timbre es porque te vamos a evacuar de la casa o vamos a una emergencia a tu hogar. Las autoridades, Priscila, dicen que el sospechoso es descrito como un hombre hispano, posiblemente anglosajón de unos 40 a 45 años de edad. Dicen que esta persona es más que probable que haya robado. Gracias. 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 Gracias.